El coordinador del PRI en el Senado de la República, Emilio Gavua Patrón, aseguró que para concretar la legislación secundaria de las pasadas reformas constitucionales se privilegiarán los acuerdos y la política, por lo que confió en que el tema no se complicará en el próximo periodo de sesiones del Congreso. Pero lo que sí es que yo tengo confianza que en el Senado vamos a privilegiar los acuerdos, la política, la comunicación y el entendimiento. No creo que se vaya a poder colocar en el Senado ninguna de las leyes de las cuales he hablado. Unas las aprobaremos en febrero o marzo y otras, estamos claros, con la energética que se irá a abrir la ley de la legislación y si es preferente, vamos a tener que tener 30 días con mandato a las leyes que el gobierno está definido. Asimismo, descartó que el presidente Enrique Peña Nieto envíe bajo la figura de iniciativa preferente sus propuestas de legislación secundaria para la reforma energética, las cuales, agregó, tendrán en el Senado como Cámara de Origen. En rueda de prensa, el senador periodista dijo estar convencido de que en 90 días serán aprobadas las leyes secundarias en materia energética y apuntó que no habrá consulta popular que pueda echarlas para atrás. Dabal Patrón informó del programa que seguirán en la reunión plenaria de su partido programada del 29 al 31 de enero en Mérida de Yucatán, donde definirán la agenda que impulsarán durante el próximo periodo ordinario de sesiones que inicia el 1 de febrero. Reporto para Noticieros de Nuestra Visión, Gamaliel Velasco.